¡Hola! Buenas Veo que estás muy cansada ¿No te gustaría pasar a tu café una limonadita Un vasito con agua? Estoy trabajando y tengo que entregar esto ahora Pero no te demoras Entra rapidito y sales Ven Bueno Sigue Me soy Josué Hola, permiso Estoy bien fuera ciega ¿Por qué huele tan horrible? Es que de hecho yo acabo de llegar de viaje Y se me olvidó y dejé una carne fuera de la nevera Y entonces se dañó Y por eso huele un poquito más Porque apenas están limpiando Pero en un par de horas Se pasa el olor tranquilo Sigue, te sientas ahí Ya te traigo tu agüita Es que tengo un jardín que me encanta poder ponerse machete Y lo utilizo para eso Solo me uso para quitar unas matitas ahí en el jardín No te quise dar agua porque... ¿Qué es eso que se ve ahí como encima? Ah, no, es que son las burbúas de la gaseosa ¿Por qué? Pues tú sabes que tiene gas, ¿no? Sí Salud ¿Te gusta? ¿Está rica? Sí, está rica Bueno ¿Por qué estás como nervioso? Ya me tengo que ir porque tengo que trabajar No, mi amor, pero no te has terminado ni siquiera la coca colita ¿Por qué no me acompañas si vemos una película? Si es que... Estoy como aburrida, un poco sola Y... Hay cámaras en el pasillo No se van a dar cuenta Acompáñenme Pero estás como nervioso O sea... Mira... ¿Quieres ver una película conmigo? No, yo me tengo que ir No, espérame, no, quédate aquí A ver, tu corazón se te está palpitando bastante fuerte Espérate No te... No te vas a ir Me siento como mareado ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes, mareado? Sí, me veo borroso No te preocupes Estás bien, vas a estar bien Estás como nervioso Siento tu corazón palpitar muy fuerte Mi querida No me está enamorado No tieneיצ imagination Sin él te vas a quedar conmigo Esas bien te van a quedar conmigo Te van a quedar conmigo Espérame un sé... Cuando voy a traerte algo Para que te sientas mejor Qué desperdicio con lo rico que estaba